Se formó este rumbo, hagamos paz a pala de ron Ya llegó diciembre, es la más reciente producción de Los Hijos de Doña Diana como ahora se llama esta reconocida agrupación musical de Barranca Bermeja Tres de sus integrantes han visitado este viernes la redacción de Enlaces Noticias Viene diciembre, nace de un momento de pensar en todas las... de evocar todas esas sensaciones y emociones que tenemos cada uno de nosotros y estaba sentada en mi casa y empecé a recordar todo lo que nos pasaba cuando éramos pequeñitas salíamos afuera de la calle y decíamos ¡Uy, ya viene diciembre! Esa brisa loca que nosotros en la puerta de la casa de Torcoroma sentíamos Han recordado a estas cantadoras lo que ha sido el motivo de esta creación musical La invitación que le hacemos a toda la gente de Barranca Bermeja es que escuche lo nuevo de Los Hijos de Doña Diana que se llama ¡Ya viene diciembre! Porque aquí es donde es la rumba Los hijos de Doña Diana o hijas de Doña Diana como se les recuerda gratamente seguirán haciendo historia musical en el puerto petrolero y en Colombia ¡Ají! ¡Volta!